Este sábado, día 16 de diciembre, a las 8 de la tarde, en el Teatro Capitol de Cieza, Los Sabaraneros, Darío Luis y Antonio Turro, van a ser los encargados de ofrecer el último concierto que cierra la programación trimestral del Teatro Capitol de Cieza. Ellos y el resto de la banda ofrecerán ese concierto en el que van a repasar las canciones del maestro Joaquín Sabina. Y hoy tenemos oportunidad de hablar con Darío a través del teléfono para que nos comente cómo se encuentran ante esta actuación del sábado en Cieza. Darío, muy buenos días. Hola, buenos días Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de poder saludarte y conocer cómo estáis llevando esta serie de conciertos que os han llevado a muchos lugares de la geografía española durante el año. Cuéntanos cómo ha sido vuestro recorrer por esas ciudades españolas durante este año. Pues ha sido un año muy gratificante y en el que hemos tenido la suerte de recorrer otra vez por octavo año consecutivo prácticamente todo el país y muy felices de poder acabar aquí en nuestra vecina tierra de Cieza, con la que tenemos unos vínculos especiales, claro está, y poder hacerlo con muchísima gente de Avarán, que sabemos que va a estar el sábado en el Teatro Capitol de Cieza. Darío, de las actuaciones que habéis podido realizar a lo largo de este año, ¿cuáles han sido las que os han marcado un poco más, en las que os habéis encontrado más a gusto o que os habéis sentido más orgullosos de estar? Bueno, a ver, todos los conciertos son muy especiales y a todos les tenemos que agradecer mucho, a cada recinto, cada pueblo, cada plaza que tenemos la suerte, o cada teatro que tenemos la suerte de estar, estamos muy agradecidos. Pero es cierto que el pasado sábado en Úbeda, en la cuna de Joaquín Sabina, fue un concierto muy especial en el Teatro Ideal Cinema, es el teatro que aparece en el documental de su última película, y la verdad es que ha sido muy emocionante poder estar allí en Úbeda, hubo muchísima gente, el teatro estaba completo y ha sido una fecha muy especial, pero también lo son en Gran Canaria, en Madrid, y en cualquier lugar que tengamos la suerte de visitar. Pero si te tengo que decir una, yo te diría el pasado sábado de Úbeda. El pasado mes de julio, el artista, poeta y cantautor español Joaquín Sabina emitía un mensaje a través de sus redes diciendo que erais los mejores, los sucesores. ¿Qué os supone a vosotros escuchar o leer ese comentario del propio Joaquín Sabina? Bueno, por aclarar, primeramente es una red de Joaquín Sabina, pero yo no sé si eso lo puso el propio Joaquín Sabina. Lo que sí que sé es que estamos muy orgullosos, obviamente, y muy felices de que Joaquín, o sus redes, o su entorno, o la persona que emitiera ese comunicado, crea que estamos haciendo un buen trabajo. Eso a nosotros nos llena de orgullo, por supuesto, y lo único que podemos hacer es estar agradecidos y seguir trabajando para seguir mejorando y seguir gustando a la Joaquín y a todo el mundo que tenga que ver con el universo sabiniano. Darío, vuestro repertorio ha ido también cambiando durante todo este tiempo. Habéis ido incorporando canciones, eliminando algunas. ¿Cómo tratáis lo que son las canciones que vais a cantar? ¿Qué os hace elegir unas y otras descartarlas? Bueno, a ver si vamos cambiando, obviamente, a lo largo de estos años hemos ido metiendo una cosita, sacando otra. Es cierto, es cierto que hay 14, 15 canciones que son imprescindibles y que la gente las demanda y tienen que estar sí o sí. Pero Joaquín tiene un repertorio muy ancho y yo diría que inabarcable, y es cierto que eso nos permite ir cambiando cositas, pero duele mucho meter la tijera y hay algunos temas que es imposible que queden fuera. Yo creo que la gente sabe qué me refiero. Pues a Princesa, la del Pirata Cojo, por el huevar de los sueños rotos. Pero luego sí que es cierto que vamos metiendo cositas. El pasado sábado en Húmeda hicimos un par de novedades que probablemente el sábado en Húmeda también la gente podrá escuchar. Y cuando tienes un repertorio tan rico y tan maravilloso, pues es cierto que te puedes permitir el lujo de incluso en un mismo año cambiar de un concierto a otro tres, cuatro canciones. Darío, tenéis también vuestra propia canción que habla de las canciones de Sabina y me imagino que la lleváis en el repertorio. ¿Notáis alguna diferencia en el público cuando escucha este tema? Pues eso era algo que nos preocupaba, que la canción entrara en el repertorio sin desentonar. Y creo que lo hemos conseguido. Creo que es una canción muy sabinera. Creo que es una canción que puede pasar por una canción del propio Joaquín. Es un homenaje a Sabina y un homenaje a todas esas parejas que crecieron, que conocieron su amor, incluso que acabaron con su amor entre discos, canciones y poesía de Sabina. Y sí que la tenemos en repertorio. No falta ninguno de los conciertos. Y creo que la gente la disfruta mucho. De hecho, mucha gente ya sabe la letra y la disfruta mucho e incluso la demanda cuando no llega. Y es algo que nos llena también de mucho orgullo. Darío, ¿cuál crees que va a ser la evolución de este proyecto vuestro de Sabina? ¿Pensáis que se va a poder mantener durante mucho más tiempo? Bueno, todo indica que sí. Pero bueno, el futuro no sabemos qué nos deparará. Pero ahora mismo estamos cerrando muchísimas cosas para el próximo año. Tenemos en mente Sudamérica. Y creo que tenemos aún un largo recorrido. Eso es lo que yo quiero pensar, con lo que estamos ilusionados y en lo que estamos trabajando. Pero bueno, el futuro no sabemos lo que nos deparará. Pero la energía, la fuerza, la ilusión y el trabajo no nos falta para que este proyecto dure al menos otros diez años. Pensaba preguntarte si alguna vez os habéis sentido tentados de hacer algo parecido con otros artistas o grupos. Pero parece que no, que el proyecto os absorbe por completo. Sí, porque Joaquín es un artista que nos gusta mucho, que también sabemos, bueno, en mi caso yo sé mis limitaciones, en lo que puedo cantar y lo que no puedo cantar. Y es verdad que mi voz hace que este artista, este cancionero, me sea más fácil de interpretar y pueda defenderlo bien. No me veo interpretando a otros artistas, aunque me gustan mucho esos artistas. Me gustaría hacer un homenaje a Gerard, pero no me veo... Lo que hacemos, queremos hacerlo bien hecho, bueno, muy bien hecho, que quede lo más real y lo más fiel y lo más sincero posible. Y creo que esto con Joaquín lo conseguimos y creo que podemos ser capaces de mantenerlo muchos más años. No solo son las canciones, sino porque también es la forma de ponerlas en escena, de interpretar, de escenificar a ese maestro de la poesía, que es Joaquín Sabina. Eso lo haces tú muy bien. No sé si tienes algún ritual para mimetizarte con Sabina a la hora de actuar. Pues, Jesús, me pongo el bombín y lo que he hecho cuando era un niño de 14, 13 años en casa, que era cantar encima del disco sus canciones, pues es lo que hago. Salgo al escenario con el máximo respeto y me pongo el bombín. Y en ese momento, esa hora 45 que va a durar el concierto, hora 50 el próximo sábado, yo me meto en la piel de Joaquín y quiero también en la piel de Darío, porque también tenemos nuestra propia personalidad. Pero ya te digo, como te decía antes, queremos escenificar de la manera más fidelina posible lo que es un espectáculo de Joaquín. Y, por ejemplo, que el sábado en el Teatro Capitol, durante las dos horas que dura el concierto, la esencia de Sabina, la sombra de Sabina, sobrevuele el recinto. ¿Os gusta más este tipo de escenarios cerrados en un teatro o más bien al aire libre? Pues es que eso es complicado, porque en septiembre estuvimos en Madrid, delante de 6.000 personas y nos gustó mucho. Pero estar el sábado en el Teatro Capitol, o el pasado sábado en el Ideal Cinema de Ueda, en teatro, ahora fueron más pequeños, con 500, 600 personas, tienen también su encanto, es más íntimo, llegan más al público. Yo creo que cada cosa tiene su momento para vivirlo en verano, pues está claro que salir a una plaza, hasta arriba, y cantar, y ver a la gente en las fiestas de su pueblo, disfrutando de tu espectáculo, pues tiene mucho encanto, y creo que igualmente lo tiene estar en el Teatro Capitol, con gente que ha comprado una entrada para ir a verte, y el tú a tú es más cercano, son cosas diferentes, pero que nos llevan a un mismo punto, que es disfrutar de la música de Hollywood. Darío, ¿te ha cambiado a ti la vida, o cómo te ha cambiado la vida, Sabina en las venas? Bueno, yo sigo siendo la misma persona que era hace ocho años, es cierto que estoy cumpliendo un sueño, pero no he dejado en ningún momento de que esto me supere, ni que me cambie, yo sigo siendo el mismo, soy Darío, hijo del hueco, y estoy muy feliz de que la gente nos trate con tanto cariño, creo que recíproco, nosotros tratamos también a la gente con mucho cariño, y yo lo único que puedo estar, Jesús, es agradecido, agradecido a la música, agradecido al público, y agradecido a, sobre todo a mi pueblo, que sé que nos ha apoyado muchísimo, a Barán, donde tenemos la suerte de estar, yo digo, yo y Antonio, te decimos con orgullo que somos de Barán, y no hemos cambiado para nada, seguimos siendo los mismos, tenemos, como dice Joaquín, los pies en el barrio, y el grito en el cielo. Nosotros sí que nos sentimos muy orgullosos de cada uno de vuestros logros, cada vez que vemos alguna fotografía de los conciertos, la verdad es que nos llena de alegría el saber que estáis triunfando con vuestro proyecto. Darío un último mensaje, una última invitación para la gente que nos está escuchando ante este concierto de este sábado. Pues lo primero aclarar que hay mucha gente que piensa que no queda de entrada, porque es cierto que el patio de butacas está totalmente completo, no queda ni una ahí, pero sí que quedan unas 80 o 70 entradas en el anfiteatro, y queremos verlo lleno porque creemos que este va a ser el concierto. Me preguntabas antes cuál ha sido el concierto con el que me quedaría, el más especial, pues yo te voy a decir que va a ser el concierto, porque estamos preparando un concierto especial, tenemos muchas ganas de despedir el año, sabemos que es un concierto en Cieza, es nuestra vecina Cieza, pero sabemos que va a haber muchísima gente de nuestro pueblo, de Abarán, y además va a ser un concierto con menciones especiales, a gente que ya no está entre nosotros de Abarán, que creo que lo merecen y que es justo y necesario, no voy a adelantarte nada, y va a ser un concierto especial, emotivo, y en el que vamos a poder disfrutar mucho, y yo le pido a la gente de Abarán que no haya adquirido un centrada, que se dé prisa, porque se va a quedar sin ella y no queremos que nos falte nadie. Darío, os deseamos que disfrutéis muchísimo también vosotros esta actuación y, bueno, que el año que viene os depare muchas alegrías en torno a la música. Muchísimas gracias, Jesús, sé que lo dices de corazón y te estamos muy agradecidos. Muchas gracias. Gracias, hasta otra, mucho éxito. Adiós.